Muy buenas a todos amigos. Acaba de terminar la primera temporada de Sixers. Ya conocemos el nombre del campeón, que no es otro que el mismo de ayer, Alejandro Quinjeiro. Enhorabuena por esa victoria. Muchas gracias. La verdad que increíble run el de esta última parada. Llegaste a través de la porra de Twitter, ganas el Main Event, ganas el Sit&Go. Bueno, supongo que no te lo esperabas. No, hombre, para nada. Impresionante. Ya, o sea, el run de ayer se suma hoy, justo en el GSAP, el culerazo y bueno, pues todo de cara. ¿Cómo ha ido nuestro Sit&Go? Porque venías con el segundo de más fichas, ¿no? Porque cada uno llegabais con un stack diferente. Todo es bastante deep en el primer nivel, pero te quedabas pronto cortito, ¿no? Me llegué a quedar con ocho ciegas y media al principio. Bueno, básicamente intenté ponerme, al ser un Sit&Go de seis personas con dos premios, intenté ponerme con muchas fichas al principio para poder atizar y pues llegar bien a esa situación final. No se dio, me quedé con ocho ciegas y media y bueno, tuve que empezar a hacer la ratilla y doblar, doblar, doblar y hasta el final. Luego para arriba y al final vocal y vocal, ¿eh? Para que después digan que me las juego con las malas. Oye, has ganado a Javichu en el Headshap, se lleva Javichu el pack de los High Rollers para la próxima temporada y tú te llevas un pack para World Series. ¿Será tu primera vez en Vegas? No, estuve este año. De hecho fui a raílear a Maceiras, a la AFT, y ya me quedé allí pues diez días o así. ¿Cómo fue por allí la primera vez? Porque la primera vez impresiona bastante. Sí, a ver, los primeros días fueron de fiesta, básicamente, y luego jugué y bueno, más o menos, o sea, me gustaron mucho las mesas, no tanto la ciudad, así quiero decir, o sea, porque al final fuera hace tanto calor que no se puede hacer nada y, pero a lo que vamos, que se ha jugado al póker, me encantó, o sea, básicamente tienes el horario que quieras y torneos todos los días, el casa al que lo quiera también y muy bien, y el feeling me gusta bastante, la verdad. ¿Cómo has visto los torneos Sismax? ¿Cómo has visto Sixers? ¿Qué te ha parecido la baraja de cuatro cartas? ¿Cómo has visto la temporada en general? Una pasada, la baraja de cuatro cartas, de hecho, a mí me encanta. Bueno, yo siempre juego con cuatro, o sea, con cuatro colores y, y bueno, los torneos es una pasada porque es Sismax que al final muchas veces es cinco más y mucha acción. La verdad que me imagino que tuve suerte porque, porque iba todo bastante rápido siempre, no había muchas tanqueadas y demás que suele pasar en, en otras situaciones, ¿no? Y, genial, o sea, para vivo, pues, la verdad que después de jugar esto va a costar volver a, a las mesas de nueve y de diez. Bueno, no solo te veremos jugando World Series en mesas full ring, te veremos aquí también toda la próxima temporada porque también tienes el patrocinio de, de todos los, de todos los mains, así que, nada tío, darte, darte la enhorabuena, tremenda, tremenda historia para finalizar esta primera temporada y, bueno, ahora ya sabes lo que toca, ya sabes lo que toca ganar, ahora hay que acabar la historia bien. Ahora vamos a poner entonces el Headshap con Javitsu, pero esta vez en medas, ¿eh? Ah, o estaría muy guapo, estaría muy guapo. Ahí ya no me importaría tanto perder. Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, Alex, enhorabuena por comprobar la gama de primer campeón de Sixers, nos vemos la próxima temporada en 2024 y a vosotros espero que os hayan encantado los streamings. Mucho póker la temporada que viene, estamos a punto de anunciar ya todas las paradas de la próxima temporada. Muy atentos a Póker Red porque hay Sixers para rato y el año que viene venimos fuerte, fuerte, fuerte. Un saludo a todos, chicos. Chao, chao.